Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tu y yo, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Mil y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, y me lo hacemos.